De la primera persona. De la primera persona, gracias. Yo creo que también es un peligro, ¿no? La primera persona también es un peligro en todos los medios, no solamente en la crónica. Pero no es esencial lo que puede, que hay magníficas crónicas que no están en primera persona. Y tal vez el punto medio lo señaló, vuelvo a citarlo, Alberto Sanzel, la primera persona es perdida cuando es perdida, y cuando es esencial para la narración. Pero si no es esencial, es decir, hay un prometimiento a lo que son. Yo creo que la regla debería ser no usar primera persona. Y que la historia nos pide la primera persona porque nuestro personaje hace algo en función a nosotros, por ahí puede entrar, pero también la primera persona nos debería pedir que las sostengamos a lo largo del texto, tampoco tiene sentido introducirla a veces. Cosa que sí hacen los americanos y que me pone muy nervioso. Por ejemplo, tienen todo un texto bastante pragmático, frío, bastante al hueso, directo, y en algún momento, después de cerrar comillas en un textual del entrevistado, ponen, he said to me. He said to me, no se vuelve a repetir nunca. Pero bueno, nosotros tenemos estas reglas, ¿no? Ahora, ¿cómo saber cuándo la primera persona, cuándo el texto nos la pide o no? Tiene que ver, supongo, con leer mucho, con estar atentos a cómo queremos diagramar la historia nosotros. Siempre ayuda a la mirada del editor, en ese sentido. Y también, creo que la discusión de realidad viene de más atrás, que es cuando los periodistas empiezan a firmar, no tiene que ver con el ego de los periodistas. Cuando la crónica nace como género, a mediados del siglo XIX, los periodistas no firmaban en los diarios, salvo las columnas de opinión muy notorias, pero había crónicas, he leído crónicas de crímenes hermosas, muy actuales, muy vibrantes, sin firma. Y creo que la, como pasó en la Edad Media y el relacimiento con la firma de los artistas y demás, la firma de los periodistas también decanta muchísimas cuestiones que nos llevan a hablar de esto, de una primera persona. Está como escalado, me parece a mí, y me puedo dar también como lector esta idea, sobre todo entre los jóvenes, porque tiene que estar todo a partir de la experiencia de uno con el tema, de estar tratando con el personaje. Nosotros hicimos, a fines del año pasado, un concurso de crónicas con Amphibia, que es esta revista digital con la fundación Tomás A. Martínez, ahora sale, le traba por pasar el chivo. Y Editorial, Planeta, un concurso de crónicas, donde se creyeron 10 crónicas, que el libro se presenta el viernes de la semana que viene aquí en la feria, y recibimos 150 y pico de crónicas. Y había dos cosas que se arrepentían muchísimo. Uno era esto de los temas marginales, los temas, incluso se arrepentían el mismo tema, había como 5 o 6 crónicas sobre exactamente los travestis, porque el banco de travestis era, es más, una de travestis llegó a entre las 10, pero teníamos como 3 de travestis, pero son temas recurrentes. Y la otra era la primera persona, es decir, todo el tiempo era el cronista, el que había hecho la investigación, la crónica, también era muy desparejo, y a esto va la otra pregunta, el tema de la investigación y el trabajo de campo, las entrevistas, ¿alguna crónica será un encuentro con alguien y a partir, como si es que cualquier cosa podía ser crónica, fuera un crónico?